¡Uh, vaya temazo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tres, dos, uno! ¡Lady! ¡Ahora, ahora! ¡Lady! ¡No! ¡Joder, tío! ¿Cuándo viene el lady, tío? ¡Ah, mira, mira! ¡Lady! ¡Eh, tomad por culo, tío! ¡Pasó esta canción de mierda! ¡Eh! ¡Lady! ¡Eh, tomad por culo, tío! ¡De verdad! ¡Pero, espera! ¡Lo tomo, lo tomo, lo tomo! ¡Os voy a dedicar este lady! ¡Se viene! ¡No, uno! ¡Eh, me está tomad!